Cosmópolis Cine. Angelina Jolie llegará nuevamente a las salas de cine, esta vez repitiendo su papel de Maléfica, uno de los personajes que más le ha gustado al público. Pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva cinta? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Cosmópolis Cine te presentamos Maléfica, dueña del mal, estrena teaser y muestra a Angelina Jolie más malvada que nunca. Así como lo escuchas, Angelina Jolie está protagonizando la nueva cinta de Maléfica y el primer teaser de la dueña del mal ya se encuentra en todas las plataformas. Y como todos recordamos, esta historia cuenta precisamente la aventura de uno de los villanos más icónicos de Disney. La primera película giró en torno a la Bella Durmiente, pero no basándose en la protagonista, sino más que nada en el punto de vista de su villana y del mismísimo rey, padre de la princesa, donde descubrimos que este no era para nada el hombre noble que nos habían mostrado los dibujos animados. Bueno, pues ahora esta nueva cinta comenzará precisamente después de los eventos presentados en la primera historia. Angelina Jolie y Elle Fanning estarán regresando con sus ya conocidos personajes y ahora Michelle Pfeiffer se les unirá en la secuela. En el teaser podemos ver como la princesa Aurora está profundamente enamorada de un pretendiente super guapísimo y la reina Ingrid, interpretada precisamente por Michelle Pfeiffer, será la nueva enemiga de Maléfica y esta última creará nuevos estragos en el reino. Al igual que en la película anterior, los teasers la verdad es que no revelan detalles importantes de la trama, pero estamos fascinados por las impresionantes imágenes que pudimos descubrir y sobre todo la increíble risa malévola de esta mujer. Pero por si esto no fuera suficiente para quedar enamorados y prendidos de esta historia, bueno, solo basta escuchar la canción Season of the Wish que se reproduce en segundo plano durante el teaser. Según Disney, la película continúa explorando la compleja relación entre la hada malvada y la que pronto será la reina. Para terminar enamorando a todos, otro de los personajes que se incluirán en esta nueva aventura será el del príncipe Philip, o Felipe en español, quien será interpretado por Harry Dickinson. La película estará lista para aparecer en las pantallas este 18 de octubre y los fans de la primera aventura de Maléfica que se estrenó en el 2014 están más que emocionados de volverla a ver en pantalla. ¿Tú qué opinas de esto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.